señoras y señores cómo están buena tarde para todos buena tarde si ya son tarde 12 del mediodía con 25 minutos peligro 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 hace unos días recibió una llamada de parte del propietario de caos lucha libre molesto porque yo hice un comentario donde decía que en paz descanse caos lucha libre y creo que no me equivoqué cuando mencioné esa frase y quiero aplaudir porque se lo merecen a los luchadores que están levantando la voz para no ser bloqueados a los luchadores que están haciendo valer la palabra independiente que no solamente se es independiente porque hay es que si soy independiente pero me pidieron no ir y pues no voy a ir es que este promotor y esta empresa nos dijo que no fuéramos y le vamos a hacer caso damián 666 ya lo expresó ya lo expresó ser exclusivo cuesta es un contrato cuesta por eso hay que darles fechas hay que darles trabajo hay que pagar la park creo que es el luchador que mejor puede dar ejemplo de lo que es ser independiente lucha en la arena méxico apareció en lucha libre triple a está programado en funciones de nación lucha libre a la park tú le pagas y él cumple tú le hablas le pagas y él cumple es el único luchador que realmente hace valer el significado de ser un luchador independiente pero resulta ser que caos lucha libre y ojo estoy dando esta declaración aún y que el propietario de caos es un excelente amigo mío y que yo colaboro para caos lucha libre pero hay que levantar la voz para evitar este tipo de situaciones a todos los que ya están conectados los invito a compartir la transmisión porque este es un tema muy debatible y porque sé que muchos de ustedes están de acuerdo en que si no existieran los bloqueos tendríamos grandes combinaciones en los carteles entonces a todos los que ya están conectados los invito a compartir la transmisión hace unos días el fresero júnior hizo un facebook live mencionando que alguien en caos lucha libre lo estaba bloqueando porque decía que sus participaciones en nación no le iban a permitir mezclarse con elementos del consejo mundial de lucha libre y como caos trabaja con elementos del consejo mundial de lucha libre pues fresero iba a tener que quedar fuera de las carteleras de caos caos el fresero responde entonces donde dejas a the tiger donde dejas a donde dejas a dulce sexy sexy star donde dejas a lady flamer donde dejas al hijo de bagner donde dejas a todos ellos donde dejas a todos ellos que trabajan en caos que tienen fechas en nación lucha libre y si se mezclan con elementos del consejo mundial al final el resultado es que dejaron fuera de la cartelera al fresero de este domingo en arena coliseo de monterrey no aparece no lo incluyeron y el fresero tenía la fecha programada agendada para caos lucha libre el fresero hace una transmisión y obviamente la afición se le empieza a montar a caos y le empiezan a reclamar y le empiezan a decir días después resulta ser que mister iguana fue vetado de caos lucha libre por una situación muy similar pero en lugar de ser por nación fue por el tema de pro wrestling méxico porque en septiembre la empresa de conan pro wrestling méxico contrató a mister iguana y caos lucha libre le dijo o caos o pro wrestling méxico o sea cuál es la necesidad de esta historia de esta historia cuál es la necesidad yo creo que no hay ni una sola necesidad de llegar a las instancias de los bloqueos ahora viene una transmisión que hizo dulce sexy diciendo que estaba muy molesta porque ella ahora forma parte de los parientes con el fresero y con mister iguana y a ella la llamaron la buchona por así decirlo y también la mandaron sacar de la cartelera la mandaron sacar de la cartelera le dijeron que no que como estaba con fresero mister iguana y como había ido a nación lucha libre pues ya no iba a estar en caos señores yo terminando esta transmisión voy a buscar al dueño de caos en una plática que él y yo debemos de tener porque creo yo que se están tomando decisiones equivocadas ya lo dijo el fresero ya lo dijo Damián 666 ya lo dijo LA Park digo si realmente vas a bloquear al fresero y al mister iguana y a dulce sexy por ir a nación lucha libre o por ir a pro wrestling méxico entonces porque no bloqueas a la park si la park lucha nación en ecatepec y luego la park apareció en la lucha estelar de pro wrestling méxico entonces porque no lo bloqueas porque no lo castigas porque no le quitas las fechas al igual que como lo estás haciendo con el fresero con mister iguana y con dulce sexy el caso es que caos lucha libre le había dado la fecha a ellos tres y los vetaron los bloquearon la verdad es que yo marqué al consejo mundial de lucha libre le pregunté que si era real el veto que estaban poniendo porque ellos habían dado la instrucción y no es cierto el consejo mundial no está en contra de que los luchadores trabajen en eventos de nación lucha libre solamente piden que no se involucren en los temas de televisión pero fuera de televisión los elementos del consejo pueden ir a las funciones de nación lucha libre el caso es que caos bloqueó a los luchadores a sus propios luchadores a los que le dio el voto de confianza esto es algo que no puede pasar en la lucha libre no se puede estar bloqueando luchadores no se puede estar no tienen exclusividad no tienen exclusividad nadie les paga exclusividad más que triple a consejo mundial de lucha libre y ahora nación lucha libre está a punto de hacerlo a punto de hacerlo pero realmente son promotoras son promotoras como van a bloquear a los luchadores por favor explíquenmelo ustedes explíquenmelo ustedes derecho de réplica es que esto no se trata de derecho de réplica esto es algo que tres luchadores ya lo ya lo dijeron los están bloqueando dulce sexy fresero y mister iguana los tres relacionados con nación lucha libre otros relacionados con pro wrestling méxico los están bloqueando en caos yo creo que si caos se va a poner en esta situación este domingo pudiera ser su última función porque dudo mucho dudo mucho que los luchadores vayan a aceptar estas condiciones dudo muchísimo que los luchadores vayan a querer aceptar seguir trabajando en base a los bloqueos que caos está haciendo y que triste que triste que esté pasando esta situación cuando el domingo tienen una gran cartelera de lucha libre todo el mundo hoy habla de la par contra ruch de la lucha que tuvieron en la despedida de liger porque se volvieron a topar todos el todo el mundo habla de la rivalidad de la par contra pagano y este domingo viene ruch dragon lee y la bestia del ring en contra de la familia real y luego viene un evento de dinastías con rosy moreno con el oriental con tiffany con el vasco júnior y luego aparte viene de tiger y aparte vienen varios más que necesidad de bloquear luchadores yo hubiera puesto al fresero y a dulce sexy contra tiffany y el vasco júnior contra el oriental y rosy moreno y hacías algo muy interesante fresero hizo un dice por acá voy a leer algunos comentarios dice samuel salazar fresero hizo un facebook live y caos dijo que no bloqueaba a nadie o sea caos miente pues es que dulce sexy acaba de hacer una transmisión mencionando lo mismo aquí viene la otra aquí viene la otra que esto es algo muy interesante y no será todos sabemos que los departamentos de programación muchas veces hacen de las suyas y el propietario ni siquiera está enterado ni siquiera está enterado quien no nos asegura que realmente este problema viene por el departamento de programación de caos lucha libre que muchos tal vez no lo vieron pero muchos si se enteraron que el fresero se topó al encargado de programación de caos y lo encaró el domingo en el gimnasio nuevo león independiente al terminar la función de nación porque yo los vi yo pasé y le dije que onda tranquilos todo bien si si todo bien pero yo veía la cara del fresero molesto veía la cara de molestia y veía la cara del equipo de programación de caos molesto la realidad es que caos bloqueo al iguana al fresero y a dulce sexy la realidad es que este domingo caos lucha libre tiene función y una muy buena tiene una gran función de lucha libre este domingo en arena colisó de monterrey lo que me preocupa es que sea la última no hicieron evento en el mes de agosto no en el mes de julio no hicieron evento porque pro wrestling méxico se metió en el camino y luego dijeron que pro wrestling méxico no tiene problema que pwm iba a ayudar a caos y ahora resulta que tú no puedes trabajar en pwm porque te bloquean de caos yo creo que la culpa de los bloqueos es del mismo luchador porque el luchador debe decir yo trabajo donde sea y necesito llevar comida a la casa necesito pagar mis cosas necesito esto yo voy si tú me pagas y se acabó punto nada más que hacer la culpa de los bloqueos es del propio luchador si a ti te dicen no vas es voy a ir de todas formas la culpa de los bloqueos es del mismo luchador y si quieren exclusividad como dice vulgarmente si quiere azul celeste que le cueste que te paguen la exclusividad y no vas a ningún lado que te den una iguala mensual y no vas a ningún lado lo más sorprendente es que se están ensañando con iguana y fresero quienes eran los administradores de caos lucha libre son los que más lealtad le han demostrado a caos lucha libre son los que más firmes han estado con caos lucha libre y ahora resulta que están vetados bloqueados a ver si no bloquean a the tiger a ver si no bloquean a dulce sexy a ver si no bloquean al emperador azteca que es su campeón crucero porque también está en nación lucha libre este a ver si no bloquean a a quien más pues no sé les puedo decir varios más a ver si no bloquean a cuervo a escoria porque también están en nación lucha libre a ver si no bloquean al hijo del espectro porque también está en nación lucha libre a ver si no bloquean a todos ellos que también trabajan en nación porque no pueden trabajar con los luchadores del consejo mundial y como caos tiene relación con el consejo mundial pues imagínense este domingo hay función de caos en arena colisión de monterrey este domingo ya en un par de días más la park el hijo de la park la park junior dragon lee viene rush viene bestia del ring viene el duelo de dinastías el oriental que tiene muchísimo de no verlo en monterrey viene rosy moreno viene tiffany viene el vasco junior este a ver si no te bloquean el día que a mí alguien me bloquee o alguien me vete voy a hacer transmisión como cuando la gente detiene los policías para transmitir todo lo que sucedió me decían tú estás vetado del consejo mundial yo voy muy tranquilo a la arena méxico tú estás bloqueado en triple a yo me dedico a narrar lucha libre triple a para multimedios entonces yo no sé quién me tenga bloqueado y quién no me tenga bloqueado y si algún día me entero ahí mismo hacemos un escándalo total para decirles quién me bloqueó pero la realidad es que esto no se trata de mí yo soy un simple y sencillo mortal yo soy un guerrero de la comunicación que arriesga su físico para llevarles a ustedes la noticia de la lucha libre pero los importantes son los luchadores así que señores este domingo hay caos y ahora sí que hay un verdadero caos hay un caos total hay un caos y ojalá que se arregle la situación y que esto solamente sea un momento amargo un malentendido y que se pueda arreglar si yo fuera el fresero yo le haría como DX en su época de guerra contra la WCW me iría y me plantaría fuera de la arena hacer una transmisión hacerles un escándalo para que vean que haces un escándalo a que les haga un caos a los de caos eso es lo que yo haría Dulce Sexy tiene Dulce Sexy tiene los ovarios suficientes para pararse afuera de la arena coliseo y decirles yo no me subo si no haces las cosas como deben de ser dice Mister Iguana yo me fui a otro hábitat para mudar de piel ahí está ahí está Mister Iguana Mister Iguana confío que el pariente hará lo correcto eso quiere decir que Mister Iguana ya no está en caos lucha libre señoras y señores es momento de decir que en paz descanse caos será este domingo la última función de caos lucha libre porque en septiembre viene PWM ¿qué va a pasar? voy a leer sus comentarios buena tarde para todos chau bueno si no ya no